¿Qué tal poderosos y poderosas habitantes del planeta Black? Bienvenidos a un episodio más nuevamente de épicas batallas de dinosaurios Así es, ya sabes, de DinoSquad Que después de un tiempo ausente ya estamos de vuelta con ligeramente más poder Debido a que a pesar de que farmé, de que trate de conseguir recursos un tanto de manera rápida Y estar un tanto viciado cuando se me da la oportunidad de conseguir recursos Así que se lleva su tiempo para poder mejorar cada Dino Antes de comenzar, como siempre, espero que se encuentren lo mejor posible Y sobre todo, los poderosísimos saludos esta vez para Edilson Javier Ñañez Bolaños Para David Cruz, para Anicat y para Matías Alexander Gede Que muy pronto cumplirá años, le mando un gran abrazo, una gran felicitación Y que la pase súper súper bien Y un gran y poderosísimo saludo hasta donde están y donde se encuentran Como siempre y en cada video, claro, agradeciendo por su gran apoyo que me brindan Y sobre todo por seguir contando con ustedes Si se darán cuenta, ya tengo un tanto de diferencia En cuanto al último video que subí De que Dino tengo disponible Que es Curie Ya se los había comentado justamente en el anterior video Que pensaba cambiarlo Ya lo tengo un tanto mejorado Mi idea era ya tenerlo con la armadura siguiente Y tenerlo al siguiente nivel Nivel 20 Pero como les mencioné al inicio La verdad que cuesta bastante trabajo A pesar de todo de farmear Y todo lo más posible que se pueda Poder conseguir los recursos Ya saben que no está tampoco tan barato Por cierto, me lo han pedido en los comentarios Les estoy mostrando rápidamente Me lo han pedido en los comentarios Realizar una guía acerca de cada Dino Principalmente para los que recién van comenzando Créanme que lo tengo bastante a consideración Y muy pronto lo estaré trayendo Pero antes que nada Quiero mencionar que como siempre Lo más recomendable va a ser Que puedas conseguir los Dinos de clasificación O de rango S Que van a ser los más funcionales Van a ser los que te van a dar más ventajas Sobre los demás Y claro, te van a dar también muchísimas más ventajas Si los obtienes o los llegas a adquirir Cuando estás en un nivel bajo de liga O cuando muy pocos pueden tenerlos todavía disponibles Ya saben que no es tan complicado Sobre todo tienes que tener más que nada Bastante paciencia Y tratar de abrir los cofres Prácticamente les vuelvo a mencionar Como tratar de abrir los cofres Grandes Que son justamente aquí Aquí justamente donde vas a poder tener La mayor posibilidad De adquirirlos De conseguirlos Como siempre les menciono No es tan fácil en ocasiones En ocasiones te van a salir más rápido Pero sí que vas a tener Gran oportunidad de poder conseguirlos Así que eso es lo más recomendable Pero próximamente estaré trayendo Justamente una guía De qué Dinos podrías utilizar En lo que consigues Justamente a los Dinos de rango S Que te van a ser bastante funcionales Por cierto, también abrí Hace muy poco Nuevamente un cofre Justamente de Un grande Y obtuve nuevamente 100 ADNs De Dominus Lo que me favoreció bastante Nuevamente ya tengo 280 ADNs Que me podrían ser bastante Bastante funcionales Cuando lo decida Seguir subiendo de nivel De momento así lo vamos a dejar Que siento que me funciona Bastante bien Por cierto Antes ya de comenzar Directamente con las batallas Ya que estuve Mencionarles Algunos detalles Algunas noticias Que no les había traído Falta una noticia más Y es que ya está disponible Una nueva función Que me brindó el canal Gracias como siempre A todo el apoyo Que me brindan todos ustedes Y realmente Pues se los agradezco bastante Una nueva función Para miembros del canal Con el cual Van a poder tener La oportunidad de tener Ciertas ventajas Sobre todo En emojis personalizados E insignias de lealtad Que se van a ver Bastante bien Junto a sus nombres A sus comentarios Cuando lo realicen Tanto en directos Y tanto en comentarios Ahora si Pues vamos A las batallas Y esperemos como siempre Poder irnos invictos Comenzando La primer batalla Nuevamente Ya saben Que comenzamos Con el buen Dominus Y tenemos aquí Ya saben aquí Nasayusaki Que me parece Que ahora nada más Es Nasayusaki O no sé si yo lo veía mal Que no estoy seguro Pero tenemos aquí Todo el gran poder Ya vemos que iniciamos Con todo Y también Axel CM YouTube Black Nuevamente Contando con el maravilloso Apoyo de ambos Y vemos Y más adelante También decide Unirse alguien más A los encuentros Ya saben que Como siempre Es un gusto Poder jugar con ustedes Y compartir Poderosas batallas Para poder Llevarnos las victorias Mientras ellos marcan Y conquistan ahí el punto Tenemos la ventaja De momento Ya se estarán dando cuenta Que solamente Están Uy 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 Largo de aquí Bichos Largo de aquí Bichos Y que es que no se mueren No se mueren Se van Uy Uy Bueno Por cierto Algo bastante importante Últimamente Últimamente Están imparables Imparables Pero en verdad Imparables Los Nobel Bots Me han estado Costando bastante trabajo Y me han matado A mi Dominus Inclusive solamente uno Un Nobel Bot Me mata A mi Dominus Y me descuido Si no juego bien Me lo termina matando Están muy muchetados Últimamente Les dieron como que Un bug Completamente a ellos Y cuidado Aquí que yo creo Que mejor me voy Yo creo que mejor me voy Que me van a reventar Si no me voy Si no me voy Bueno Volteamos Volteamos Y rugimos Y rugimos Y rugimos Y rugimos Y muérete Muérete No 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 Que me revienta Que me revienta Que me revienta Y es que vean Esos pequeñajos Bueno Adiós 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 Así de mal comenzamos Justamente se me ocurre A mi venirme A parar A parar justamente Donde están apareciendo todos Bueno Que ya ven Que es lo que no deben de hacer Y que es lo que si deben de hacer Ir en equipo No separarse Y no irse ahí De valientes Justamente donde está El respawn De todos los Enemigos Pues muy bien Comenzamos un poco mal No pasa nada Tenemos a pequeñajos Ya saben que les había mencionado También que era bastante conveniente Probar también a Wasp Por lo menos intentar Si te es que te era de tu lado Vamos a rugirla acá Lo que si ya tengo es daño por rugido Así es que ya debería de poderle Bajar bastante vida a este O por lo menos más vida Con la que yo le bajaba Usando a Monarch Adiós Compañero Adiós Muérete Adiós Ya 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 Vamos a matar a este también Y sobre todo también la resistencia Prácticamente ya dura bastante O el tiempo de uso De la habilidad Ya es bastante considerable Por lo menos No me bajó el escudo Espero que ya más adelante Pueda traerlo más mejorado No le compraron Ni siquiera la arma nueva Que ya debería tener libre Aquí Yo creo que me voy a Y bueno Que estoy un poco lento Que soy un poco lento Soy un poco tortuga Puede ser que aquí me maten No lo sé Puede ser Veo aquí dos Bots salvajes Completamente Que vienen contra mí Que espero que se queden por allá Nos vamos a quedar Nos vamos por acá Nos vamos por acá No 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 Es lo que les menciono Últimamente los bots Como que no sé Ya me loco Pero los veo más poderosos Que casi nunca Vamos 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 Si nos podemos escapar acá Que bueno Si nos podemos escapar por aquí Que bueno Pero no creo que nos podemos escapar Esos bots ya saben Que están bestiales Y sobre todo Atraviesan las cosas Hola compañero Axel Hola compañero Axel No te bajes No te bajes Que me está bajando Bastante vida Muchísimas gracias Este bot viene por mí Ya lo están viendo Insisto Hay muchas veces Que los bots van a aparecer Que son jugadores Que les caen mal Y que a fuerza A fuerza Tienen por ti A matarte A reventarte A disfrutar De tus huesitos Que van a quedar aquí Y vean 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 Vamos vamos Que mínimo nos cargamos a este Que mínimo nos cargamos a este Y este que se queda aquí Y era un bot Era un bot en serio Este No a ver Era un bot Pero se queda Como si fuera un jugador Hay prácticamente de la nada esperando Parece ser que Va a estar un tanto difícil Vemos que hay mucho Mucha complicación De momento Por lo tanto Yo no hice mucho Y aquí vemos nuevamente Este no estoy seguro Si es un bot Creo que este no es un bot Me habría gustado matarlo Pero A veces Usan Hay ciertos jugadores Que utilizan esa ventaja Se quitan la armadura O no sé si aún no la tengan disponible Pero Tratan de hacerse pasar por bots Funciona cuando no te das cuenta Y bueno Sobre todo Cuando hay muchos bots Que van contra ti Cuando Solamente es él Pues es claro Que te vas a dar cuenta Que no es un bot Sino que es un jugador real Vamos a dispararle Vamos a dispararle Uy 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 Este si es un bot Y a fuerza Quiere venir a matarme Tiene más espacio Bueno, no, está bien, de hecho yo quiero ser el cebo Que mis compañeros están ahí, hubiera escogido a otro Hubiera escogido a otro, uy, uy, que está difícil Que está difícil En ocasiones me llevo las victorias Gracias a ellos, termino confiándome Sí, lo admito, me termino confiando Pero me termino llevando las victorias a ellos Ya que ellos son prácticamente Quienes terminan reventando a todos los enemigos Yo mientras voy a hacer algo productivo, voy a marcar puntos Por acá, ya saben que estos pequeñajos Más que nada tienen base Ay, 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 pero disparale a otro lado No sé cómo me llevo acá, y nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos, corremos Pueda velocidad, máxima velocidad Estos dos bots que vienen tras de mí, creo No, 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 nos metemos acá, nos metemos acá Y aquí nos quedamos, espero que no nos vean Nos pegamos un poquito más para acá, espero que no nos vean Nos iba a terminar matando ese nobel que fue el mismo que nos mató a otro Uy, 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 que me pisan Uy, que me pisan, que me matan Y que me matan, pero si estaba escondido ¿A quién se le ocurre rugir? Es que viene puro bot Puro bot, ¿qué rayos pasa aquí? Puro bot bestial Chetado, imparable Esto es injusto, injusto Debería tener un hack para poder vencer completamente Cuando te tocan los bots Un ejército de puro bot Por lo menos yo creo que deberían dar un poco más de ventaja Porque la verdad que sí se pone un tanto complicado Y más cuando no te están saliendo Este es un bot, este que tenemos acá Pero cuando no te están saliendo dominus Uy, uy, otra vez este bot Creo que este bot, no sé, no sé, está medio loco Vamos a dispararle mínimo Que se lleve una probada de nuestro sabor Si es que es posible que no le hacemos nada Ni un rasguño Pero, pero bueno Yo te cubro compañero, yo te cubro compañero Yo te cubro, yo te cubro, yo te cubro Que está loco ese bot Uy, 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 uy Que nos matan, que nos matan Corre compañero, corre Corre que nos matan estos bots Que el pecho me viene siguiendo a mí No, 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 no Es que los bots no No, no lo sé Bueno, nos vamos Nos vamos, nos vamos Uy, no sé Llámeme loco Pero creo que si nos están siguiendo Este también es un bot Vámonos, vámonos, vámonos No Pero déjame compañero No, y es que no sé ni quién me mata No sé ni quién me mata Puede ser que comencemos con un fail Algo tremendo Que ya no había sucedido Tenemos todavía a disposición de algunos dinos Sí, sí Pero ya son todos pequeños Por lo menos en puntos Vamos un tanto equilibrados Complicado Porque por lo menos Si tienes a Wasp Para que puedas explotarle su potencial Es dejarlo en daño por habilidad Pero por lo menos Tenerlo a nivel 20 Para que puedas sacar completamente O la mayoría de ventaja Para utilizar todas las habilidades Nos vamos Metemos el turbo Y vamos a marcar el punto A Que no vamos a poder hacer mucho Pero por lo menos Por lo menos Vamos a tratar de Pues de hacer algo De hacer algo No nos podemos quedar solamente encerrados Muérete Muérete Bot salvaje Vámonos Ya que se matan a un bot Ya que se matan a un bot Ya que se matan Uy, no, no Es que me va a matar este Me va a matar este Me va a matar otra vez este Bueno, excelente Excelente Qué bien jugado Qué bien jugado Abumab No, no, pero no me dispara No, 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 no Uy, uy, uy Es que me va a matar Otra vez Este bot Este bot Me está acabando Se los había comentado En un anterior video Que había justamente banes Que me había estado matando En todos En todas las batallas Me iba siguiendo Y lo mismo siento Que está haciendo este Hoyoso Muy despistado Y en lugar de huir Me estoy enfrentando justamente A este Bueno, muérete compañero Muérete ya Muérete Déjame compañero Déjame compañero Hola compañero Nasa Lo siento Lo siento Lo siento compañeros Ahora sí Vamos a perder Todo por mi culpa Me terminé adentrando Pero de qué sirven Los errores Claro De poder evitarlos Nuevamente que se repitan Escudo 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 Lo que se debe hacer Lo que se debe hacer Es ir en equipo Y batallar juntos Compartir escudo Y no irse justamente Pues donde yo Que me terminé metiendo Justamente donde estaban Todos los enemigos Y hacían el respawn Un gran fallo Para que no lo repitas Esta fue justamente La intención No es que quisiéramos perder No, al contrario No es que quisiéramos Ganar exactamente Sino que nos dejamos perder Para que vieran Lo que no se debe de hacer Esta fue la intención Y va El para qué cosa Vámonos Vámonos como los grandes Vamos a correr A marcar más puntos Hola compañero Axel Hola Hasta el final Con honor Y bueno es que Aún me queda uno Así es que Por eso es que Termine saliendo Vamos a marcar el punto D Vamos a marcar ahorita El siguiente punto Que sería el punto B Y por lo menos Por los puntos De hecho si nos van ganando Y es que Uy 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 Y es que encima Hay un pequeñajo Y ese pequeñajo Si no hubiera pequeñajos Sería un poco más fácil Tal vez poder ganar Vamos vamos Y es que aquí hay otro Y es que aquí hay otro Y es que aquí hay más De verdad es un terror enorme Solamente quedamos Nosotros tres me parece Vamos a verlo Eh sí Solamente quedamos Nosotros tres Terminen un minuto Por lo menos Vamos a irnos invicto Bueno sin que nos maten Por completo Vamos a marcar el punto A Estaría bueno Que pudiéramos ganar Por lo menos por puntos Vamos 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 No 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 ¿Por qué? Este compañero Que me está matando Todo el tiempo Ni siquiera lo vi Increíble que este bot Me esté persiguiendo Para matarme Es un bot Demoníaco Es un bot No sé No sé Es mi peor enemigo Es un nemesis Vamos a matar este Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Pero tú me mataste Pero es que vean Es que vean Es que tiene tanta velocidad Que parece flash Que ni siquiera le puedo dar Ahí tenemos a un flash Que ni los mejores Dinos pequeñajos Se mueven a esa velocidad Resulta que termino Fallando también Mis disparos De mosquito Vaya 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 Allí tenemos al asesino Al asesino Que me estuvo Bueno vamos a dispararle otra vez No 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 Este le disparamos Este le disparamos Bien Excelente Nos llevamos una asistencia Mínimo lo matamos Lo matamos Y nos quedamos cerca de la victoria No tan lejos Y aquí un final épico También No siempre vas a poder ganar Ya lo vemos claramente Pero eso no quita Lo divertido Y sobre todo Lo sorprendente Que llega a ser Cuando te terminan Persiguiendo bots Para matarte Con gran facilidad Vemos por aquí Que Nazayusaki O Nazayusaki Se lleva el primer lugar Yo morí Gran cantidad de veces Y nada Noté Muy pocos Vemos que Axel También se llevó Una buena asistencia Y prácticamente Estuvieron imparables Ellos Por lo demás Vemos aquí Que nuestros compañeros bots Estuvieron lamentables No mataron más que a uno Y prácticamente Pues se supone Que deben estar Al mismo nivel Que de los enemigos Que vemos por ahí Que estos bots Si que estuvieron Super poderosos Pero ya estaremos Tomando la revancha En la siguiente batalla Segundo enfrentamiento Nos toca el mapa De Sabana Y pues Tenemos El apoyo extra De Papita Quemada Tuvo la oportunidad De unirse Al equipo De poder participar Y que bueno Que bueno Entre más poder Mejor Vamos por la revancha Esta vez juntos Como lo había mencionado Vamos por la revancha Y que mejor Que si me encuentro A ese bot Que me estuvo reventando Y estuvo reventando A mis compañeros Vamos vamos Por cierto ya A quien si le compré La mejora Es justamente A Dominus Como me dicen Se les había comentado Para que pueda rugir Casi indirectamente Digo no es tanto Pero bueno Que ya también tanto Sería una exageración Aquí nuevamente Ponemos el escudo Para protegerlos Para protegerlos Y vamos a reventar Ahora si A todos Vemos que el rugido Pues la verdad Que se activa Con gran cantidad De velocidad Es decir Insisto No es tan rápido Pero Puede decir que es un poco O ligeramente más rápido A comparación de cuando No llevas nada Y puedes usar la habilidad Mucho antes Que los demás Aquí vemos nuevamente Bien bien Comenzamos bien Vamos a matar Este pequeñajo Nuevamente Ponemos el escudo Trata de proteger A nuestros compañeros Y vemos nuevamente Por aquí Que tenemos a más pequeñajos Bien 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 Excelente Excelente Ahora si Vamos a reventar A todos estos bots Que la verdad Ya habrán visto Que se ponen Bastante Bastante rudos Si algún día En algún momento Es decir No muy lejano Llegas a subir A esta liga Ya estarás viendo Y estarás notando Que la verdad Cuesta trabajo Estos bots Más cuando Te tocan tipo hackers Como en la anterior batalla Que estuvieron bestiales Donde nuevamente Recogimos Ya vemos que aquí Es la ventaja De tener justamente Pues El daño por habilidad Y sobre todo Pues con la más velocidad Con más velocidad Aquí vamos a tener que huir Vamos a tener que huir Que casualidad Que justo decida aparecer Aquí un bot salvaje Vamos No, 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 no Nasa, nasa, nasa No, 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 no Escudo, escudo, escudo Métete acá Métete acá compañero Métete Métete No, 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 no Casi lo mataban Casi lo mataban Casi lo mataban No, aléjate compañero Aléjate, aléjate, aléjate Aléjate, aléjate compañero Y es que encima de un pequeñajo Encima de un pequeñajo Y esos pequeñajos Cómo aparecen aquí No tengo la más mínima idea No tengo la más mínima idea Todo iba bien Según mi plan Y aquí vemos Que están llegando De la nada Estos bots Que no sé ni de dónde salieron No sé ni cómo salieron aquí Pues nada Si estamos siendo invadidos Lo único más recomendable Que podemos hacer Es correr Correr y huir Y huir Y huir Y huir Y tratar de salvarse Y vemos aquí nuevamente Cómo puede ser Que esto esté pasando Que estamos rodeados Otra vez Otra vez Estamos rodeados De estos Y nuestros bots Todos inútiles Ahí solamente Con sus Locus Pero cuando tenemos Contra bots Hackers Que están usando Su máximo poder Justamente Ahora Vemos por aquí Aquí estamos de momento Un lugar seguro Sí, estoy acorralado Pero Pero por ahí Pues vamos Vamos bien Por lo menos Podemos querernos a este Vamos a tratar De tener cuidado No viene alguien Tras de mí ¿Verdad? No, no, no Si se van Si se van Vamos a marcar Los demás puntos Por cierto Como se los mencioné Próximamente Estaré trayendo Algunas Recomendaciones De qué podrías usar Si vas comenzando Qué dinos podrían hacerte Mejor O más convenientes Y sobre todo Qué sería más recomendable Mejorar primero Cuando compraran los módulos No siempre va a ser más recomendable Poder mejorarlo todo Por completo Hasta que llegas A cierto nivel Y sobre todo Si vale la pena O no mejorarlo O mejor guardar Por plata Para futuras Mejoras Como cuando Vamos a tener cuidado Vamos Retírate compañero Retírate Axel Retírate Vámonos 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 Corre compañero Corre 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 No importa Corre Corre No te quedes No te quedes Utilice el escudo No compañero No te quedes No te quedes No, no, no Bueno si se quedó Pues nada Vamos a tener que rugirle También No podemos dejar Que solamente él Se arriesgue Y nosotros no Como se les había comentado También puedes hacer Intentarle hacer frente A un bot Pero como se los mencioné También No es tan recomendable Es más recomendable Puede huir Solamente en caso De que no haya Más oportunidad Pero si le puedes ganar Si le puedes ganar Difícilmente No les miento Difícilmente Pero si puedes ganar Aquí vemos que Afortunadamente Pues gracias al apoyo De ellos Pudimos llevarnos La victoria Muy difícil Muy difícil Y vamos a correr Vamos a correr No se Corre compañero Vamos Escudo Escudo y corremos Escudo y corremos Escudo y corremos Y nos salvamos Que bien Y vamos nuevamente Rugido Bueno Que olvídalo Que olvídalo Justamente Estos bots Salen de la nada No me di cuenta Tal vez por ignorar El mapa Pero no me di cuenta No me di cuenta Vamos a aprovechar Que tenemos ahí Un tanto Amontonados A los enemigos Y vean Vean Pero que tal Cuando tocan de aliados No sirven para nada Y ahora resulta Que todos sus disparos Justamente me están dando a mi Y casi me matan Casi me matan Cuando son enemigos Pero cuando son aliados No hacen casi nada Estos compañeros Bots Pero donde están compañeras Donde están Donde están Vamos Voy a matar a este Voy a matar a este Pero dispara compañero Dispara Que le tardas mil horas Que le tardas mil horas En disparar Cuando ellos están Y vean Que ahora Hasta esos Esquivan los disparos Que pasa Y si esos no son tan rápidos Digo De la anterior batalla Creía que ellos Pudieran esquivarlos Porque son ligeramente Más rápidos Pero estos Estos que nada Vamos 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 Protegemos Protegemos Y disparamos Y disparamos Disparamos Con todo Por eso también Quiero llegar a mejorar Justamente a Mosquito Para tratar de bajarle Más vida A estas bestialidades Salvajes De bots Que se hacen llamar Bots Pero bueno No se hacen llamar bots Los llamamos bots Pero o sea Tienen nombres Nombres personalizados Ahí todo muy bien Definido su identidad Vamos 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 Por cierto Tengo una duda Hace En unas batallas anteriores En otros momentos Claro está Se nos va a escapar Se nos va a escapar Me encontré a uno Que yo pensaba Que era bot Y me parece Que era totalmente bot Pero resulta Es decir Lo estuve viendo Por mucho mucho tiempo Con la misma armadura Tenía muchísimo aguante Y resulta Que me lo estuve encontrando En unas batallas Ya con una armadura Nivel 2 Y usando habilidades Puede ser que Una opción O una posibilidad Es que justamente Un jugador normal Supuso O decidió ponerse Ese mic Para justamente Hacerse pasar por bot Pero insisto Ya una vez que tiene mejoras Esto ya no es natural Que sea un jugador Bot Ya es un jugador Jugador En verdad Vamos No fue tan mala idea Usar a este pequeñajo De momento Vamos Vamos a acomodarnos En un nuevo lugar No me puedes ir por acá No me puedes ir por acá No me puedes ir por acá Pues vamos a buscar Vamos a buscar Y vamos a matar a ese bot Vamos por venganza Contra los bots Bien, bien, bien Excelente Le damos en su cabeza Lo bueno de estar gigantes Que le podemos dar Le podemos dar en su cabezota Bien, excelente Excelente, excelente, excelente Me gustaría compartirte De mi escudo Papita quemada Pero no tengo la oportunidad De que te cubra De gran parte Ya casi solamente Te puede cubrir una uña Vamos, ahora sí Vamos a este Vamos a este Aprovechamos No, 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 no A Dominus A Dominus A Dominus Al que se pueda Al que se pueda Vamos a darle a este Unos buenos disparos Ya casi le bajamos Un tanto de vida Y creo que ya no se los acabo De mencionar Pero la intención Es que también les pueda ayudar Más adelante Ustedes saber Que puede ser Recomendable Y más adelante También puedes Tratar de guardar Justamente todo Lo recomendable O todo lo más posible De oro Para que cuando tengas La posibilidad De adquirir Justamente un vino De rango ese Pues lo puedas subir rápido Y tener ventajas Sobre los demás Cuando estás En una liga intermedia O en una liga baja De momento Es normal Claro está Eso no quiere decir Que seas más jugador Ni nada De hecho Como lo menciono Pues realmente Tener una liga alta No es que sirva tanto No te dan tantos Tantos beneficios Como para que digas Oye sí Quiero estar en una liga alta No, no, no Al contrario Las ligas bajas También son bastante buenas Aquí lo único Que te vas a encontrar Es terror Y parcialidades Como estas De que te tocan Bots hackers Batallando Uy Y me caigo Me voy a dar toda una vuelta Para que me cayera Vaya Vaya Lo que hago ¿Verdad? Vamos a dispararle Vamos a dispararle Le disparamos Le disparamos Y utilizamos El escudo Escudo Y disparamos nuevamente Por el rugido Digo tampoco nos cubre tanto Pero ya es un tanto De protección extra A no tener nada Vamos ya casi Los reventamos Esta vez Si fue Venganza Contra bots Después de que En el inicio Nos terminaron reventando Con gran facilidad Prácticamente Ya que Nos reventaron a todos Nos reventaron a todos Y ellos seguían Con todo el equipo Bien, bien, bien Excelente Excelente Digo No estoy haciendo tampoco Tanto Estoy solamente Uy 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 ¿Quién me mata? ¿Quién me mata? No lo vi Otra vez venir No lo vi venir Vamos a utilizar El momento de utilizar a Curie Por aquí lo vimos Nos marca por ahí Que era un locus Pero no era un locus Era un Scorcher Justamente Y vean Vean El compañero Largo de aquí Largo de aquí Oye Que no le hace nada de daño Eso No le hace nada de daño La habilidad Está de adorno Nada más Porque a los pequeñajos No les hace nada de daño Porque vamos acá Vamos a dispararle Vamos a dispararle Y quiero utilizar la habilidad Lo que más me gusta De los dinos gigantes Es la habilidad del rugido Que es la que más hace daño Y la verdad Que me parece increíble Y justamente De los gigantes Estaría bueno Por eso Wasp Es como La mordida Es como un rugido Dura poco Baja menos vida Porque el rugido Lo que hace Es sobre todo Por el tiempo de duración Lo que te baja Mayor cantidad de vida Pero Wasp También es bastante Bastante bueno Tiene gran potencial Me llevo la tercera posición Nazajuski Se lleva el primer lugar Como en la anterior batalla Imparable Por aquí lo vemos Que estuvo imparable Axel también Muy buen Ubicado Y sobre todo También imparable Y papita quemada Tampoco se queda atrás Todos completamente letales Demostrando su gran poder Contra un ejército De hackers Que son bots Comenzamos El siguiente Enfrentamiento Nuevamente Iniciamos con Dominus Porque inicio En su mayoría Con Dominus Y no con Curie Debido a que voy a tener Un poco más de ventaja Con Dominus También te lo recomiendo Que inicies así Y guardar a Curie Para otro momento Evaluando la situación De los enemigos Porque muchas veces Si inicias con Curie Y alguien más Inicia con un Dominus Vas a terminar reventado Pues con gran facilidad Y debes de tratar De utilizar justamente bien A los ginos Que tienes Para evitar que te mate Del todo Nuevamente seguimos Contando con Axel Y con Asa Un gustazo de verdad Poder contar con ustedes En batallas Les mando un gran poderoso Saludo Por este gran apoyo Que me brindan Y sobre todo Por la gran venganza Que pudimos llevarnos a cabo También Y sobre todo Que nos estuvo Apoyando Papita de Panada En las batallas De venganza Contra estos bots Imparables Y nuevamente Por ahí vemos Que están Ahí apareciendo Otra recomendación Que te podría hacer No estoy de todo seguro Lo he estado intentando Es funcional Si pero También tiene sus contras El punto es Que puedes dejar Solamente A los Justamente A los Dinos bots Cuando son Estos pequeños Locus Si los dejas Tratar de matarlos Hasta el final Para evitar Que aparezcan Los dinos gordos Es decir Va apareciendo Un dinos gordo Como Domino Especial principal terror Si matas Posiblemente A un loco Puede ser Que aparezca Con un pequeñajo Puede ser Que no aparezca Con él Sino que aparezca Con un Curie Pero en su mayoría Va aparecer Siempre Me bajaron Bastante vida Me bajaron Bastante vida Vamos a matar A los pequeños Que los pequeños Son imparables Son bastante complicados De matar Y sobre todo Te bajan Bastante vida Pero como les menciono Tratar de dejar A los locus Para desminar Y tratar de sentarte Más que nada En los rounds Y en los pequeñajos Esa es otra opción Que puedes intentar Para ganar Ya lo estuve probando Insisto Si sirve Pero también Tiene sus desventajas Debido a que A pesar de que Tú los dejes Muchas veces Los bots Que te toquen De aliados Van a terminar Los matando Y van a terminar Así que aparezcan Nuevamente Los gigantes Y sobre todo Si tú Vas a marcar Un punto Como yo Todo despistado Pues de momento Te aparece ahí A un gigante Y que vas a hacer Pues nada No puedes ver Nada más Que correr Tratarte correr Pero un montón de decir No te sirve Del todo Porque ya está Muy cerca Y pues eso Terminas muerto Terminas muerto Y siendo comida de vino No sé ni como avances Acá Yo quería avanzar Ese atrás Pero ni modo Vamos a dispararle Vamos a dispararle Vamos a dispararle Y corremos Y corremos Y corremos Y corremos Y corremos Lo más que podamos Protección Protección Y vamos a marcar Este punto Y también Es importante Que marques Y que no solamente Te dediques A matar a los enemigos Porque muchas veces Bot que mató Que mató a nuestro compañero Y esta vez No nos mata No es que Es que nos va a matar A nosotros también Es que no le basta Matar a nuestro compañero Sino que también Nos va a matar Ahorita Y si 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 Nos vamos con el último Suspiro Con el último suspiro El último rugido El último rugido Ni modo Ni modo No pudimos Ahora lo que vamos a hacer Yo creo que va a iniciar Nuevamente con Mosquito Pero para hacerlo un poco distinto Vamos a iniciar Con el buen Curie Para Bueno Excelente Excelente Ya lo reventaron Vamos 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 con todo el poder Vamos con todo el poder Yo estoy en desventaja Contra un Scorcher Pero bien Excelente Ahora si ya Le rugimos Y se debe de poder morir Debido a que le hacemos Gran cantidad de daño también Y sobre todo también Porque Axel Le está rugiendo Muy muy bien Por cierto Ya no se los acabé de mencionar En caso de que tengan dudas Sobre los próximos directos Que trataré de estar realizando Sobre todo Para que podamos compartir Poderosas batallas En caso de que no lo mencione En un video con anterioridad Para informar sobre la hora Vean vean Que cuanto le bajó solito Nasa Vean que es bastante Bastante bueno También tener en consideración Si quieres Un Monarch Prácticamente Él lo reventó solito A un Dominus Bot Vaya sorpresa Vaya sorpresa Que está muy muy letal Vamos Yo me encargo de este Que él si está en desventaja Eh bueno Estaría en desventaja Nasa Contra estos Bots Novel Que son como les menciono Muy muy resistentes Bien Excelente 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 Vamos bien En caso de que no pueda Anunciarlo con anticipación Justamente Voy a crear una publicación Informando Acerca de cuando va a ser El directo Y sobre todo La hora Para que puedan estar disponibles Y poder jugar Juntos por una cantidad De tiempo considerable Y disfrutando De poderosas batallas Nuevamente Nuevamente vamos a matar A este Bot Excelente Ya los 3 puntos Contra un Bot No demuestra Gran problema Un Bot Vamos 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 a ver si Es posible Hace un poco de daño Bueno que la exclusión No es muy buena Ya vemos por aquí La alma secreta Completamente Si que es el Cogido Porque otra cosa La exclusión Que no hace mucho Así es que ya sabes Lo estaré compartiendo A través de una publicación En caso de no poder Anunciarlo con anticipación Tal cual A través de un video Será a través De una publicación Así es que Por favor Activa la campanita Si es que no la tienes activada Para que puedan estar al tanto Cuando se ponga Se publique La Suena raro La publicación Se va a publicar Bueno cuando esté disponible La publicación Acerca de la Hora y fecha Para poder jugar En equipo Vamos 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 Que se me active la habilidad Que se me active la habilidad Que se me active la habilidad Que se me active Que se me active Bien bien Listo Ya se me activó Y adiós a ti compañero Adiós a ti compañero Porque si bajo buena cantidad de vida Si bajo buena cantidad de vida Uy 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 Se le activó justamente el escudo Pero no va a ser suficiente No va a ser suficiente Adiós 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 Y vamos ahora por eso Si se dan cuenta La habilidad Si se tarda ligeramente más A comparación de cuando No la tienes activado Justamente El módulo Que te permite Tener la habilidad Un poco más rápido Disponible Y sobre todo pues Para los dinos gigantes Queda bastante bien Porque bajan bastante vida Con el rugido Y me parece que solamente Donde se nota La mayor eficacia De esta función De un módulo Es en la que En la habilidad innata En la habilidad innata Es donde más Se nota realmente La función De la velocidad De reutilización Así es que Es una buena opción Insisto Esa es mi forma De como voy a equipar A todos los dinos De momento Así es que Si lo quieres tener en cuenta Para equiparlo Tu también Lo puedes realizar Seguro que también Te va a gustar bastante Es una recomendación Insisto Puedes probar tu Otras formas Otra forma Que creas más conveniente Pero ya ven Que no va tan mal Visando esta Que te permite Pues de momento Mejorar O dejarlo en daño Por habilidad Vamos con este Pequeñajo Bien 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 Excelente Adiós compañero Ah bueno Que no adiós Que aguantó bastante bien Que aguantó bastante bien Aquí todavía tenemos a uno Este no 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 A este A este que viene por acá A este que viene por acá Mataron a nuestro compañero Nazan No lo sé No lo vi No lo noté No lo noté Bien 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 Rugido 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 Y vamos por una Explosión Explosión Vamos a ver que tanto baja Bueno aquí ya tenía poca vida Así es que si rindió Muy bien Nos llevamos otra Poderosa victoria En esta ocasión También se pusieron Un tanto difícil Los enemigos Pero sin embargo La primera Si que estuvo muy muy complicada Pero nos ayudó A ya no confiarnos Como en la primera Justamente Que fue donde Perdimos Iba a ir Pero ya casi No 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 Vámonos compañero Vámonos Vámonos Bueno ¿Quieres matarlo? ¿Quieres matarlo? Vamos ¿Por qué no lo matamos? Vamos 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 a ver cuánta vida Le bajamos así Sí también rugido A su compañero Axel Seguro que sí lo matamos Vemos Estoy bajándole buena cantidad De vida Es lo que les menciono Que tiene buena cantidad De daño De vida De daño No sé ni qué cosas digo Pero en serio Baja bastante cantidad De vida Al enemigo Con el rugido A pesar de que Debería de no ser tan así Cuando es Un rango Que debería estar Suponamente Pues En ventaja Contra ti Pero es bueno Es bueno Es bueno Más cuando tú lo estás usando Pues que mejor Que si bajas bastante cantidad De vida Muy bien Nos vamos con otra Poderosa victoria Después de una Gran derrota Que ya no había traído Una derrota al canal Insisto Fue más que nada Para que vieran Que no se debe De hacer en batalla Pues muy bien En esta ocasión Pues si me llevo El MVP No sé muy bien Como Pero claro Que es gracias A la ayuda De ellos Que sin ellos Pues la verdad Que no llevaría Ninguna victoria Posiblemente Vamos por la batalla Final Para hacerlo un poco Distinto Me gustaría iniciar Con otro Dino Pero debido a que Estoy jugando con aliados No quiero arriesgarlos A que terminemos perdiendo Así es que Vamos mejor Como comenzamos De costumbre Ellos iniciaron Mucho antes que yo No, 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 no No, de hecho Este compañero Lo van a matar Lo van a matar Y es un jugador real Métete aquí compañero Métete aquí compañero Te cubro Te cubro Te cubro Pero que pasa Que pasa Que pasa Ahora si Ahora si compañero Ya no eres tan valiente ¿Verdad? Parece que ahora Si nos tocaron Jugadores reales Jugadores reales Contra jugadores reales Puede ser que esto sea Épico Va a ser muy emocionante Ya que se lo matamos Ya que se lo matamos Bien, bien, bien Bien, excelente 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 Un poco más 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 Y ya Excelente Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Quienes nuestro siguiente objetivo Pues claro que sí De echar eso Justamente No te traveses O no te pongas En línea recta Debido a que te van a terminar Matando Si te quedas justamente Detrás del aliado Así es que trata De buscar una posibilidad También de irte Por otro lado Cuando te enfrentas A un kurie Ya que sus ráfagas Pues van a afectar Lo que se encuentre En línea recta No se define Eso Y vemos el foro Aquí Uy, uy ¿Dónde me empujaba? Eso compañero Métete ahí a la lava Ahí estás bien Vámonos 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 Bueno Que puede ser que me reviente No lo sé No lo sé Ya se está yendo Ya se está yendo No, no, no Que van a matar A nuestro compañero Que van a matar A nuestro compañero Van a matar A nuestro compañero Pero vemos por ahí Que virus El rey Sí, sí Es que Justamente es un jugador real Muy bien Va bien la cosa Va bien la cosa No, 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 no No, no Van a matar a nuestro compañero Y es que Y es que otra vez Lextra Lextra Pero ¿Por qué tienes que venir acá? ¿Por qué tienes que venir aquí? No Bueno Excelente, excelente Excelente, excelente Ahora vamos a matar Que mejor Mejor acá Disparma a mí Deja Axel, deja Axel Bien Axel ya está mejor Ya tiene un poquito más de vida Ya tiene un poquito más de vida Muy bien, muy bien Muy bien Se lo pueden matar No importa si me mata No importa si me mata No importa si me mata Y de hecho Qué bueno que inicié con este Donde no sé Justamente Prefería Iba a iniciar justamente con otro Pero no Estuvo muy bien que inicié con él Debido a que no pudimos haber muerto Con anterioridad Vamos bien Vamos bien Iniciamos acá Y vamos por venganza justamente Del extra Que no veo a NASA No veo a NASA No veo por ningún lado Me sorprende que no lo pueda ver Vamos a ver De hecho vamos a ver si está justamente Y... No De hecho se quedó fuera No entiendo por qué Pero parece que hay jugadores reales Esta vez Bueno, no Name No es un bote Es un bote Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Aquí me pongo a un lado De nuestro compañero Bueno, no nos pongo a un lado De nuestro compañero Vamos a tratar de ver Para dónde no van Los disparos de ese Curie Porque si nos llega a dar Nos va a bajar Una cantidad tremenda de vida Ya vemos que para sacar La mayor ventaja A Curie Es atacar a distancia Si atacas de cerca Poco daño vas a poder hacer Así es que si quieres realmente Hacer daño Ataca a distancia Ataca a distancia Cualquier Dino Y verás los resultados reales Que hace bastante, bastante daño Vamos a matar ahora a ese compañero Axel está ahí Haciéndole frente Está haciéndole frente Algo bueno Yo creo que más que nada Hay mucho bot Debido a que muchos jugadores De los que ahora Están cada vez Llegando más al todo Y que bueno Más control Es algo bastante, bastante bueno Y sobre todo Como les menciono Pues es algo que Tratan de suplirlos Con bots Con bots letales Que son muy difíciles De ganar Si, si Pero si hubiera igual Más jugadores Yo creo que serían Más divertidas las batallas Y sobre todo Más justas En cierta parte Debido a que ya No tendrían tanto Tanto poder Como estos bots letales Llegamos aquí Utilizamos la explosión Por cierto Algo para que puedas Utilizar la explosión Tal cual Es aplicarla En un espacio Firme Plano Si la aplicas En una plataforma Que está pues nada plano Sino que está Tú más arriba Que el enemigo Poco daño Le vas a poder hacer O inclusive nada Es así como lo debes De aplicar De usar Concretamente En el mismo nivel Que vas a atacar Al enemigo Haces como debes De utilizar la explosión Esta por el suelo Que hace Vamos Vamos Va bien Va bien Aunque me habría gustado Que hubiera estado Nasa No sé Qué pasó Por qué terminó Quédense fuera Pero me habría gustado Más ahora Yo creo que ocupó Un name Explicamente en su lugar Que era de Nasa Vamos 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 Muy bien Qué bueno Que se acomodaron Qué bueno Que se acomodaron Justamente para mi ruido Vamos bien Vamos bien Por ahí Vemos Bien Excelente 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 Muy bien Muy bien Vamos a llevarnos Una victoria Ya por ahí Vemos que Ya desaparecimos A dos jugadores De los que había Le bajamos un tanto de vida Poco No tanto Así es que No está tan mal Vamos a atacar A Falk A Falk Ya me lo había estado Encontrando En otro momento Por cierto Me están enfrentando A muchos jugadores Realmente Muy muchetados Y vaya Que son bastante Bastante buenos Y resistentes Vamos a matar A Skyhawk Ese Me parece que es un bot No estoy del todo seguro Pero me suena de algo Que es un bot Bien Excelente Muy bien Muy bien Y vamos a atacar Ahora sí A este un buen rugido Para que Ya no le queden ganas De matar De querer aquí A venir A enfrentar A todos nosotros A Falk Ya solamente quedan dos Y si este es un bot Si este es un bot Vamos a matar al bot Nada más Y a Falk Ya lo vamos a dejar Ya no lo voy a atacar Por lo menos Y también es un poco injusto Insisten muchas veces Que a pesar de que Por lo menos Ya es el único Y se dejen andar ahí libre Te quieren matar Por la fuerza Así es que No es tan recomendable O por lo menos Yo no lo veo tan recomendable Por aquí vemos Nuevamente Axel Vemos que está ahí Chetadísimo Muy bien Y esperando al enemigo Todos Muy bien Y que bueno En esta ocasión Pues nos llevamos El apoyo inesperado De más jugadores reales Que por aquí los tenemos De Beautiful Crazy 26 Y de Jimmy De Jimmy me parece Que también ya lo había encontrado En otras batallas Hace tiempo Ah Y también de Rompeca De Rompeca A él también ya me lo había Estaba encontrado En otras batallas Y muy buen jugador También por cierto Pues muy bien amigos Hasta aquí el video de hoy Lamentablemente Nace ya no pudo estar En esta ocasión En la batalla Desconozco el motivo Pero ya saben Que en ocasiones También le da por Volverse un tanto loco El juego Y decide sacar A ciertos jugadores Del equipo Pero sin embargo Fueron muy buenas batallas Les agradezco bastante El apoyo Espero que les hayan divertido Espero que les haya gustado Alguna que otra Información extra Que está en este video Y ya saben Que siempre es con mucho cariño Para cada uno Y una de ustedes Recuerden Portarse muy bien Y nos estaremos viendo Hasta el próximo video Saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!